Hoy recibo amigos por la novena, así que vamos a hacer un pollito al horno. Pero primero te voy a enseñar cómo sacar por presas un pollo recién llegado. Ese golpecito fue para agarrar confianza con el pollito. Normalmente cuando compras estas aves en el supermercado no te vienen con las patas y las garras. Pero si lo compras en un frigorífico o en un mercado es muy probable que sí. Un tip muy importante es conocer dónde están las uniones de los huesos o cartílagos del pollo. Es decir, dónde podemos doblar el hueso. Y como ves en pantalla, de esta forma es muchísimo más fácil retirar las patas o cualquier otra presa que esté unida por un hueso. Así también debemos conocer que existen los cuartos traseros y los cuartos delanteros. O la parte superior y la parte inferior. La parte superior está formada por las pechugas y las alas. Asimismo también el cogote, cuello o como lo quieran llamar en tu país. El cual voy a retirar siguiendo asimismo la unión de los huesos. Todos estos huesos que vamos retirando no son desperdicio. No sirven para hacer fondos o caldos. Y otro tema muy importante aquí es tener un cuchillo filo. La tabla bien asegurada y las manos en posición correcta para evitar cortes. No necesitas hacerlo rápido, solamente necesitas hacerlo bien. En este punto te vas a dar cuenta que es muy fácil separar la parte superior de la parte inferior del pollo. Basta con hacer un doblez y vas a ver cómo empieza a separarse. Y con la ayuda del cuchillo simplemente haces cortes limpios donde podamos separar las presas. Y así, una vez separada la parte superior de la parte inferior, es más fácil que saquemos pedazos independientes de cada una de las presas que vamos a utilizar. Estas dos partes están unidas por la espina dorsal, que está conformada por muchas vértebras muy pequeñas y que también son fáciles de retirar. Ahora, de la parte superior yo te voy a enseñar a sacar la pechuga con ala y sin ala, solamente para que tengas opciones. En la pechuga encontrarás una división en el centro formada por un hueso. Siguiendo ese hueso con el cuchillo vamos a retirar la carne de la pechuga. Tienes que tratar de retirar la mayor cantidad de carne y dejar sin nada el hueso. Aquí tenemos la escápula, la clavícula y el esternón. Y ahora vamos a proceder a retirar el ala de pollo. Empieza a ayudarte con el cuchillo hasta que llegues al hueso, el cual puedes doblar y de una forma más fácil vas a llegar a él y vas a poder cortarlo. Recuerda siempre hacerlo por las uniones. De esa forma te lleva muchísimo menos de esfuerzo. Para la otra pechuga hacemos exactamente el mismo proceso raspando el hueso. Pero esta vez lo voy a retirar con todo y ala. De esta forma tienes varias opciones para cuando quieras cocinar. Realmente esta es la sección más fácil de retirar. La pechuga porque simplemente con el cuchillo sigues la forma natural del hueso. Aquí a las pechugas hay gente que las deja con cuero o sin cuero. O piel, como la quieras llamar. Y si te fijas este es un proceso muy rápido. Mientras más practiques, mucho mejor. Ahora si te fijas con mucha atención, estoy siguiendo la línea del hueso con el cuchillo para retirar junto con el ala. Es más, me voy a ayudar rompiendo un poco para que el hueso se exponga y yo pueda cortar sin mayor esfuerzo. Todos los demás huesos sirven para el caldo. Ahora obtienes dos pechugas de pollo que son muy caras en supermercado. Nos vamos con el cuarto trasero o la parte inferior del pollo. Primero vamos a retirar el exceso de grasa que realmente no lo necesitamos. Tanto la pierna como la entrepierna tienen un hueso cada una. Y son bastante fáciles de retirar. Lo único que vamos a hacer es empezar a fracturar un poco. El término está un poco feo, pero esa es la forma más fácil de hacerlo. Simplemente de esta forma voy a hacer que el hueso se exponga. Y con la ayuda del cuchillo, de la misma forma que hice con las pechugas, sigo hacia el hueso de la cadera y retiro la pierna o entrepierna. Del otro lado hago exactamente lo mismo y ahí puedes ver cómo el hueso se expone. Esto me da la pauta para seguir directamente por la línea de la cadera retirando en la entrepierna. Estoy seguro que mientras más practiques, más fácil va a ser. Y de esta forma puedes ahorrar muchísimo dinero. Aquí nada se desperdicia. Yo sé que es tu cocina tus reglas, pero estas pautas te van a ayudar. Ahora, para retirar la pierna y la entrepierna debemos conocer los huesos. Como te decía, hay un hueso en cada una. Y por las uniones vamos a cortar. Como cortamos cartílago no debería haber presión. Si hay presión y es difícil de cortar, estamos llegando al hueso y esa no es la idea. Y así de fácil, en menos de 5 minutos, tienes todo el pollo desprezado. ¿Qué esperas para ponerlo en práctica? Y de esta forma nosotros conocemos cuál es la estructura ósea del pollo. Si conocemos que las uniones de los huesitos es donde tenemos que cortar todo el cartílago, se nos va a hacer muchísimo más fácil este proceso. Y en la pechuga, como te decía, la puedes dejar con o sin piel, la puedes filetear, dejar entera o incluso dejarla pegada al ala, de acuerdo al uso que tú vayas a darle. Entonces, este truco te lo doy. Ya sabes, esto es para tu cocina, tus reglas. Soy Carlos Villasís, tu chef. Te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias.